Presentamos Noticias en Centro Televisión. Fue el propio director nacional del SAC, Ángel Sartori, quien anunció que el Maule está libre de la mosca de la fruta. Exportadores frutícolas valoraron el anuncio. Además, explicaron algunas de las consecuencias que este problema podría haber acarreado para el sector productivo. Si bien es una importante noticia, se trata de un tema sensible, porque puede reaparecer dañando a los exportadores. Revisamos otras informaciones acá en el Centro Televisión y que usted puede leer en detalle este martes 19 de mayo. En septiembre parte el cultivo de marihuana con fines medicinales para los pacientes con residencia en San Javier. La actriz y presidenta de la Fundación Daya, Ana María Gasmurí, compartió con la comunidad de San Javier las fondades de la cannabis como terapia para enfermedades osteomusculares y pacientes terminales. Será procesada por un laboratorio para transformarla en aceite y gotas. El cajón del Hachibueno ya es santuario de la naturaleza. Con esta decisión del Consejo de Ministros, se protegerá a unas 4.500 hectáreas, pero no impide la construcción de centrales hidroeléctricas. Tras 34 años, Molina vuelve a contar con un cuartel de la PDI. El recinto fue inaugurado y alberga a 14 funcionarios, que le forman parte de la Brigada de Investigación Criminal, BICRIM. Antisociales robaron, desmantelaron y quemaron una motocicleta, cuyo dueño aún la está pagando. La víctima es un estudiante universitario que la compró hace cuatro meses. Detectives del grupo Gebro de la PDI de Talca recuperaron algunas partes que devolvieron a su dueño. Los autores del delito grabaron un video y están plenamente identificados. 11 futbolistas de Rangers fueron despedidos por el bajo rendimiento del último campeonato, incluyendo tres que fueron traídos por el actual entrenador. Hay otros dos que están también en compás de espera. Intensas tratativas por varios valores que podrían llegar a vestir la rojinegra. El Bafuna llegó al Maule para celebrar sus 50 años de carrera artística. Recorrieron la zona mostrando sus cuadros artísticos en lugares como Yico, Talca y Linares. Este martes se presentan en Constitución y el miércoles en Curicó, la presentación con la cual cierran una intensa agenda de espectáculos dedicados exclusivamente a la comunidad. Tal que estará nublado, la temperatura mínima será de 5 grados y la máxima de 20. Ahí están algunas de las informaciones que usted puede leer este día martes 19 de mayo en Diario El Centro. Y también le recordamos que aparece nuestro suplemento Ellas. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.